Excelente porque esto era una escuela que ya estaba prácticamente abandonada, estaba en muy mal estado y pues la comunidad siempre manifestamos de qué pesar dejar acabar una obra como esta y pues con la intervención de la gobernación, el municipio y la gestión de la señora Aleida Aurora, que nos ha parecido muy buena líder acá en el colegio, nos ha parecido excelente lo que han estado haciendo. Es en tener mejor los locales para ellos estudiar, en tener mejor educación para que ellos se animen más porque pues ir a un lugar de mal estado para estudiar, pues yo creo que ellos se animan más al ver una adecuación como la que han hecho.